Después de intensos operativos, por primera vez en nuestro país se ha logrado secuestrar un narco helicóptero, además de droga, que está valuada aproximadamente en un millón de dólares. Los operativos se denominaron Charlie, fueron ejecutados en el municipio de Ixiamas de La Paz, donde la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico decomisó un helicóptero Robinson 44, 100 paquetes de marihuana y 30 paquetes de cocaína. Marihuana tipo Kripi en 8 sacos conteniendo un total de 167 kilogramos con 700 gramos. Es un tipo de marihuana especial con mayor efecto alucinógeno. Asimismo se ha permitido secuestrar pasta base de cocaína en 4 sacos conteniendo un total de 122 kilogramos con 14 gramos. Además se detectó una pista clandestina que era usada por los narcotraficantes y un laboratorio de lavado y reciclaje de pasta base de cocaína. Este tipo de laboratorios de lavado y reciclaje de la droga peruana, para que una vez ya esté definada, puedan ser trasladados en tránsito, como ha dicho, hacia el país hermano del Brasil o al Paraguay. Según informó el ministro de gobierno, Carlos Romero, es un nuevo modus operandi con la utilización de otra tecnología de carácter aéreo para el trasero de droga. Y en este caso es el helicóptero. Es la primera vez que nos encontramos con este tipo de modus operandi que involucra un helicóptero. Entre tanto, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico mencionó que el laboratorio de droga fue destruido. También indicó que el daño económico al narcotráfico sobrepasa el medio millón de dólares. Desde Trinidad, me informó Federico Camacho, con las imágenes de Iván, aquí es verdad.